A 24 horas de que el Congreso vote los presupuestos y el primer paso de la reforma del delito de sedición, se calienta todavía más el debate. El Gobierno tiene amarrados los votos para superar el examen, pero el PP mete presión y ha conseguido que los diputados tengan que votar sobre la sedición de uno en uno y de viva voz Macarena Bartolomé, algo que es muy poco habitual. Es la fórmula que vemos en las investiduras y poco más. No se utiliza normalmente, el reglamento del Congreso lo permite y el PP ha forzado que sea así, dicen para que los diputados socialistas se retraten en la primera votación parlamentaria sobre la reforma, sobre la supresión del delito de sedición. Pero antes de esa votación también mañana hay otra, la de los presupuestos. El Gobierno tiene ya garantizados los apoyos para aprobarlos y eso sin que Esquerra Republicana haya desvelado públicamente todavía qué va a hacer. Pero precisamente el acuerdo del Gobierno con Bildu, a cambio de su sí, es lo que ha subido la tensión, el tono en el Pleno de hoy. Con Bildu, para que sea la Policía Foral y no la Guardia Civil quien controle las carreteras en Navarra, ha tensionado el debate en el hemiciclo. Eso es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? En el año 2000, siendo presidente del Gobierno el señor Aznar, y lo pactó con UPN, el expartido del transfuga que ha subido a esta tribuna, a verter mentiras, falsedades y demagogia. La derecha en bloque rechaza el acuerdo. Aquello que no consiguieron a través del Estado de Derecho, lo consiguen a través de un acuerdo con Pedro Sánchez, con tal de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España. Me parece un momento grave de la democracia española. Pues una humillación más, es un chantaje más. El PSOE responde con ironía. No, en Euskadi, por ejemplo, las transferencias de tráfico las tenemos desde hace muchísimos años. No creo que se haya roto España ni que se haya roto nada, ¿no? Solo se rompe el discurso del Partido Popular. No es el único asunto que enfrenta hoy a gobierno y oposición. La otra moneda de cambio que dicen paga Sánchez es con Esquerra. El pago de la impunidad al final a los dirigentes de esos partidos que cometieron delitos de sedición. Tienen de jugar a la confrontación y a la división.